La escena era la de una película de terror. Petronila Ramos Ruiz, de 46 años de edad, fue cruelmente asesinada en su vivienda, nada menos que por su propio esposo, Pedro Sánchez Abanto, de 34 años de edad, quien la obligó a ingerir un potente veneno para ratas, y una vez dormida sobre su cama, le asestó un certero hachazo en la cabeza. Era de madrugada en el cacerío Huacalala de la provincia de Virú. Pero el instinto asesino de Pedro quería más, así que fue en busca de su menor hija, de tan solo 10 años de edad, y la obligó a ingerir el raticida. Después hizo lo mismo, y esperó la muerte sentado en su mueble. Sin embargo, los vecinos escucharon los gritos de la niña, y de inmediato ingresaron a la vivienda, encontrándose con una escena horrenda. De inmediato llamaron a la policía, quienes trasladaron a la menor y al asesino al hospital de Virú. Afortunadamente lograron salvarse. Y claro, ese es un crimen primitivo en primer grado. Claro, porque él le ha ido a pedir veneno a un amigo justo, ha ido a pedir veneno, y no le ha querido dar, y él ha ido a comprar veneno. O sea que él lo ha tenido estudiado ya. Los agentes incautaron el arma homicida. Petro Nila yacía en su cama con el cráneo destrozado. Según los vecinos y familiares de la víctima, su esposo padecía de alteraciones mentales. Sí, muy buenos, muy buena gente, muy buenas personas. Sino que parece que él me han estado diciendo últimamente que él ha estado ya sin trabajo, parece que ya ha tenido unos problemas mentales ya. Algunos vecinos refirieron que en más de una ocasión, Pedro Sánchez había manifestado su intención de asesinar a la madre de sus ocho hijos, pero nadie le tomó importancia. ¿En cuenta?